segundos apenas el juez atento arrancan los competidores de la octava competencia última de la tarde retrasa Jimmy G el número 7 se queda en la última colocación viene rápidamente por la parte central de la cancha Sensus a tratar de tomar la punta ataca por fuera el ejemplar Kishiro se acomoda en el segundo en el tercero por dentro Carter's Blue en el cuarto por el centro está Bourbon Traffic luego intenta meterse en la pelea el número 1 el ejemplar Spark Cat junto al número 8 Kuri Nation dejando en los últimos lugares al 3 buen amigo mientras que el 7 Jimmy G cierra el pelotón a unos 15 cuerpos del primer lugar Sensus con William Antoyori está en punta ataca Carter's Blue pasa al segundo en el tercero el ejemplar Kishiro en el cuarto Bourbon Traffic en el quinto por dentro Spark Cat luego intenta mejorar buen amigo por el centro de la cancha junto al número 8 Kuri Nation mientras que Jimmy G empieza a recuperarse pero está a unos 12 cuerpos en el último lugar 23-2 el parcial para los primeros 400 metros continúa Sensus en punta ataca Carter's Blue en el tercero se queda tranquilo JJ Hernández con Kishiro en el cuarto intenta meterse Bourbon Traffic junto a Spark Cat luego mejora bastante el 7 Jimmy G dejó en el penúltimo a Carter's Blue mientras que el 8 Kuri Nation se ha quedado en el último lugar 48 exactos el parcial para la media milla Sensus continúa en punta Carter's Blue está segundo allá viene Kishiro por la parte central de la cancha a buscar la carrera en el cuarto Spark Cat en el quinto intenta mejorar el 7 Jimmy G que si encuentra el pase va a contar al final 1-3 exactos el parcial para los 6 furrones Kishiro contra los punteros se resiste Sensus y Carter's Blue también intenta meterse en la pelada desde el fondo al 7 el ejemplar Jimmy G corre mucho por la parte externa domina Carter's Blue Kishiro por la parte central de la cancha está desplazando Kishiro se viene a la punta y desde el fondo el 7 Jimmy G corre mucho por la parte externa Kishiro está en punta Jimmy G trata de buscarlo pero se carga adentro Kishiro tercera victoria para Jonathan Wong seguida va a ganar Kishiro ganó Kishiro número 5 segundo para el 7 Jimmy G tercero Carter's Blue Kishiro